Margarita Rosa de Francisco le sacó en cara a Benedetti audios con Laura Sarabia tras denuncias de agredir a su esposa. La misoginia de ese señor es hasta pornográfica. La actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco lanzó contundentes críticas contra Armando Benedetti, uno de los funcionarios más cuestionados del gobierno. Son muchas las reacciones de rechazo e indignación hacia Armando Benedetti, denunciado por presunta violencia física y psicológica contra su pareja Adelina Guerrero. Hay quienes piden que Benedetti abandone su cargo y sa parte de la vida pública, pues en menos de dos años ha sido protagonista de dos escándalos que han afectado la imagen del gobierno de Gustavo Petri. Margarita Rosa de Francisco se sumó al rechazo generalizado contra el excongresista. En cuanto a lo de Benedetti, no se necesitan pruebas sobre si el hombre agredió a su esposa o no. Basta recordar la manera como insultó y violentó a Laura Sarabia, su antigua colaboradora. La misoginia de este señor es hasta pornográfica por lo explícita que ha sido. No merece ser embajador de nada y menos de este gobierno, expuso la actriz.